El Paro Nacional Docente anunciado por Cetera para mañana 4 de abril. Veremos qué alcance tiene acá el Chubut. Estamos hablando del Paro Nacional Docente definido por Cetera y para eso vamos a hablar con Gerardo Carranza, titular del gremio Citraed. ¿Cómo andás, Carranza? Acá, Fabricio, buen día. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, gracias por estos minutitos. Bueno, te traslado lo que me han preguntado de diferente. Nosotros estamos en contacto casi minuto a minuto con gente de educación de distintos palos. Vos sabés, con la función que cumple la escuela, la Fundación Seferino con su escuela 1737. Y me preguntan, che, ¿cómo es en Chubut el Paro de mañana? ¿Le podés contar? En realidad, el paro ayer salió difundido, la convocatoria de una de las confederaciones, que es Cetera, a donde está venido obviamente el gremio Aten de Neuquén. Y obviamente es significativo porque es el aniversario de la muerte trágica que tuvo Fuente Alba en una protesta. Y bueno, eso le agrega un componente no menor. Ahora, las causales del paro obviamente son reivindicativas de una de las cuestiones que más afectan a los docentes del país, como es el ajuste en educación del gobierno de ley, que palmariamente, digamos, se ve con la quita de, por ejemplo, el pago del incentivo docente y otros componentes nacionales que llegaban a los salarios de los docentes de toda la provincia. El paro es significativo para, digamos, por la problemática que tenemos hoy, pero obviamente, como vos bien sabés, a nivel nacional hay más de una central docente. Nosotros vamos a adherir al paro y esa adhesión no implica una convocatoria porque en realidad nuestra central es CEA, pero entendemos que hay muchísimos compañeros y compañeras que van a adherir al paro, seguramente, con la consigna amplia que significa un reclamo que no es solamente en memoria de Fuente Alba, que, de hecho, él dejó su vida en una protesta, que eso no es menor, sino por lo que significa hoy el ajuste en educación del gobierno de Milena. Para pasar en limpio, está buena la explicación así grande y me interesa también, Gerardo, si podés, que me pases en limpio porque me decís adherimos, pero no convocamos. ¿Cuál es la diferencia o cuál es esa distinción que hiciste? Porque es un paro nacional, los que están facultados para convocar son las centrales. Las entidades de base pueden adherir. De hecho, nosotros tenemos un nivel de organización en Citraed que somos seccionales, serían los sindicatos locales, y a nivel provincial hay una comisión provincial. Yo soy secretario gremial de la seccional Puerto Madryn y nuestra seccional va a adherir al paro porque entendemos que el marco y las razones están, pero obviamente no va a ser una cuestión de convocatoria porque legalmente lo hace Cetera o eventualmente lo puede hacer nuestra central, sea. Clarito. Bueno, más allá de eso, para irlo formal, para pasar en limpio, o sea, mañana se sentirá el paro acá en Chubut, también el paro nacional docente, digo, para el que está escuchando del otro lado, dice, ¿va a haber clase, no va a haber clase? Bueno, no va a haber, eso está claro. Ahora me interesa el motivo del paro, ¿no? Que lo escuchamos ya en el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarios, ponemos siempre en la primera hora de Visagra, algo dijiste recién, pero me gustaría ir puntual a lo que, por ejemplo, algunas personas no saben que es el salario miserable que está cobrando un docente hoy en Chubut, cuando le decís a algún desprevenido te dice, ¿nada más? ¿En serio? No puede creer que gane 200 lucas un docente inicial acá en la provincia con los precios como están. Además del salarial, ¿hay otro reclamo, Gerardo? Sí, el tema salarial es central, porque cualquiera podría decirte que en la provincia de Chubut no es responsabilidad del gobierno que tomó el 10 de diciembre el tema del salario y sería real porque nuestra debacle y nuestro derrumbe en el orden de las 24 provincias, las 24 jurisdicciones, mejor dicho, del país, supimos estar en el cuarto, tercero o segundo lugar y al mes de diciembre terminamos en el lugar 22, en ese ranking de salarios docentes, pero de los más bajos. Hoy la provincia de Chubut tiene un gobierno de signo distinto que es el que encabeza el gobernador Torres, que es conocido que su postura respecto a educación es de que se recupere la media salarial. Y en ese sentido, en las negociaciones paritarias, en un contexto de crisis económica y de alta inflación, obviamente ha sido absolutamente insuficiente. Cuando digo esto es porque nosotros, en ocasión de reunirnos con el ministro Punta y con el propio gobernador, planteábamos en el mes de enero que con una inflación de un 25% que tuvo diciembre, una pulverización del salario con un 118,3% de devaluación y después la inflación del 20%, que para la Patagonia fue del 24,3% en el mes de enero y el 13,5% en el mes de febrero, obviamente cualquier recupero salarial es insuficiente. Por eso es que desde nuestra organización hemos planteado la necesidad de que se revise el índice de valor del cargo docente, además de los aumentos que deben ir necesariamente al sueldo básico. Y en esa materia hoy se está trabajando para lograr ese cometido. Pero bueno, obviamente en un contexto de alta inflación y de permanentes aumentos, esa tarea es bastante compleja. Están escuchando a Gerardo Carranza, titular del Gremio Citraed Puerto Madryn. Y ahora avanzo sobre el tema, pero no quiero perderme de algo que dijiste recién, Gerardo, que tiene que ver con la postura del gobierno de Torres de que se recupere la media salarial. Justamente a eso hicimos referencia en el principio del programa, diciendo que esa meta está muy lejos. Me acuerdo la propuesta de Torres en campaña diciendo que el salario docente, y él mismo haciendo la comparación con Kirchner, me acuerdo clarito la nota porque la tuve que trabajar, había que empatarle a la inflación. Si un salario docente hoy de Chubut quisiera empatarle a la inflación, a la canasta, cuando se dice inflación me imagino que se refiere a la canasta básica, de servicios y alimentos, ¿cuánto debería aumentar el salario? Bueno, mirá, son cuestiones que hay que analizar, si lo queremos hacer con seriedad, en contexto. Digo en contexto porque nosotros en la provincia de Chubut ya tuvimos desde hace décadas una situación distinta a la que tienen otras jurisdicciones. Fabricio, vos sabrás que nuestra provincia también pasa en las provincias cercanas como Río Negro, Santa Cruz. Sí. El tema de los salarios bajos siempre fueron, digamos, complementados con sobrempleo. ¿Sí? De hecho... ¿Qué quiere decir eso? Claro, siempre, digamos, un docente no logró jamás vivir con un solo cargo a que transitar a... Está bien, está bien, claro, sí, sí. La vida laboral completa y siempre tenía que recurrir y tiene que recurrir hoy a la doble función o a la máxima carga horaria para tener un salario que le permita vivir, digamos, si tomamos un parámetro que puede ser la canasta familiar. Sí. La canasta de ingreso. Ese déficit que hemos tenido, digamos, ningún gobierno ha logrado causarlo. Y el gobernador Torres, cuando hacía esas comparaciones, lo planteaba, digamos, como una tarea de su gobierno y una propuesta de su gobierno que yo creo que parte de los que lo votaron querían que el sistema educativo se normalizara, que volvieran las clases plenamente y todo eso. Coincido con vos, estamos lejísimos, lejísimos de esa meta. Por eso es que nosotros, y no lo digo peyorativamente, lo digo con la seriedad que responde un trabajo gremial como el que nosotros realizamos, nosotros estamos abocados a ayudarle al gobernador desde todas las organizaciones gremiales a que logre su meta. Y para eso va a tener que destinar muchísimos fondos que no es solamente compensar lo que Nación ha dejado de pagar. Porque una de las cuestiones que he planteado en lo particular es que, primero, no debemos analizar un ítem como es el FORIF porque eso se debió y se logró después de más de mil tres días de carpa blanca, de marchas federales y, digamos, el recupero a nivel nacional de lo que era la pauperización de todos los salarios docentes, lo que dio después lugar a marcar un piso de salario en las jurisdicciones. Si vos pensás que hoy el gobierno de Milley, que desconoce los acuerdos paritarios y que plantea que, como propuesta, Torrendel, que está a cargo de la Secretaría de Educación que depende de Petrobelo, dicen la propuesta nuestra es que ningún docente en el país gane menos de 350.000 pesos, que fue lo último que plantearon a las confederaciones. Vos imaginate que aún con ese valor que demuestra lo bajo de los salarios, Chubut tendría que igualarlo. Bueno, para igualarlo le estarían faltando cerca de 100.000 pesos para el cargo inicial. ¿Me explico? Aquel que por primera vez pisa después de haberse recibido un aula. Bueno, hoy prácticamente un docente, para no recibir ningún suplemento nacional, tiene que tener más de 15 años de antigüedad y tener doble función. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Me lo puedes repetir? ¿Me lo puedes repetir? Tiene que tener más de 15 años de trabajo docente y estar en doble función. Eso te demuestra la precariedad que tienen los salarios en la provincia del Chubut. Para llegar a la canasta. Para llegar a la canasta. Tremendo. Y vos fijate que una de las cuestiones que en algún momento fue un logro y que después no alcanzó tampoco, es que en su momento cuando se tenía que trabajar por un mínimo garantizado, nosotros hicimos una propuesta de que se pagara una antigüedad inicial. Bueno, esa antigüedad inicial en su momento fue el 15%, que era para lograr solventar y que le diera legalidad al salario de aquellos ítems que se pagaban como complemento para llegar al mínimo. Bueno, quedó primero el 15%, después pasó al 20% y ahora está en el 25%, que es una antigüedad inicial, así se la denomina en el salario docente. Pero bueno, con eso y llevando la antigüedad a un 130% hoy, la mayoría de los salarios con un docente que ha transitado más de 20 años está por debajo de la canasta familiar. Así que necesariamente tiene que recurrir a una doble función o a un cargo de horas cátedras para poder vivir. Sí, totalmente. Está bueno los ejemplos que da Carranza para tratar de entender la magnitud de lo que estamos hablando. Porque lo que, bueno, por ahí, no sé si lo hemos discutido en el último tiempo con vos, pero con gente de Atec y otros gremios o de los docentes mismos, cuando hablamos y salimos a las marchas, como sabés que nosotros cubrimos todas, nos encontramos con este tema, que las medidas de fuerza, a raíz de estos reclamos absolutamente justificados de los docentes, terminan generando un malestar para las familias y la comunidad educativa. Ahora, ¿cómo lo ves esto, vos, Gerardo? Porque parece que el tema del paro está agotado. Ahora, parece haber también mucha justificación para ese paro, ¿no? Porque el docente está cobrando una miseria y se le exige mucho. Y desde el gobierno provincial, en el último periodo de Arcioni, se le exigió mucho. Y se le exige mucho ahora también con el gobierno de Nacho Torres, pero la mejora salarial no llega. Y el paro parece no tener efectividad o no tener fuerza ya a esta altura, por lo menos por ahora. Después, si el contexto nacional, qué sé yo, se pica, tal vez cambie el escenario, ¿no? ¿Cómo lo analizás? Bueno, la situación es compleja. Es tan compleja porque, digamos, han habido en este tiempo distintos componentes que han llevado a la pauperización del trabajo nuestro. En principio, lo que te puedo decir es que, así como hubo avances en cuanto a programas de incentivo para que la educación se sostenga y mejore, esos programas tampoco nunca mostraron lo que te piden los gobiernos neoliberales y lo que nos enrostran hoy, que son resultados, ¿sí? Vos fijate que, con una premisa que supimos tener quienes creemos que la educación es un derecho social, es el propio discurso que utiliza para plantear estos ajustes en educación. Obviamente, desde la perspectiva anarcocapitalista o neoliberal, que es una escuela con resultados. Y en ese sentido, como vos decís, ha habido, en alguna medida, un agotamiento de aquello que se llamó medida de fuerzas, garantizada por la propia Constitución, porque no se ha demostrado fuerza, es decir, se ha demostrado una situación de malestar que es atender una problemática compleja en la salud de docente, por decirlo así, con un actrón o con un iclófenax que calmaba, pero que no lograba remediar la problemática. Porque lo que necesita el sistema educativo es una fuerte reinversión, podríamos decirlo hoy, y también que haya un proyecto educativo que se tiene que revisar, porque los tiempos cambiaron, porque los legisladores nunca tomaron el tema educativo para poder ver cómo se insertaban las tecnologías. ¿Vos pensás que nosotros tenemos una ley nacional que era el año 2006, que es la que presentó Filmus en el gobierno de Néstor Kirchner? Sí. Que es la 26.206. Bueno, esa en dos años cumple 20 años. La ley nacional de educación tiene principios básicos y, digamos, de línea de políticas duras que hoy se han puesto en tela de juicio. Es decir, cuando se planteaba la ley que la educación es un derecho social, obviamente la escuela como tal resintió por distintas circunstancias ese acceso, que también va acompañado de lo que nos pasa como sociedad. Pero aún en la parte tecnológica, cuando hubo programas para poder nutrir a las escuelas de conectividad y tecnología, como fue el programa Conectar Igualdad, también hubo un desprecio de parte del propio, de la propia sociedad, que banalizó un programa que fue soporte, y si esto se notó con la pandemia, y después nunca logró en la ley subsanar aquellos vacíos respecto a la educación virtual, por ejemplo, ¿no? Que ahora el gobierno licencianamente quiere echar manos sin hacer una inversión en educación. Bueno, eso mismo le pasó a la escuela. Y vos fíjate que lo que te voy a decir no es menor en el sentido de que la pandemia puso, digamos, al desnudo la falta de conectividad y como nunca se discutió como política pública, cuando se saca una ley de acceso, digamos, de universalizar la conectividad, aquellos que tenían negocios como Clarín hicieron que la Corte Suprema, que siempre adicta al poder de turno, sacara, digamos, la inconstitucionalidad de esta ley. En ese contexto, los docentes, en el 2021, siendo Trota, Nicolás Trota, el Ministro de Educación, se logró firmar en acuerdo paritario el ítem conectividad. Que ese ítem lo que permitía era licencianamente cubrir el costo de conectividad que hasta ese momento pagábamos cada uno de los docentes. Bueno, ahora eso se volvió a perder. O sea, la conectividad, el acceso a Internet se vuelve a pagar, más allá de que el gobierno del gobernador Torres plantea sostenerlo. Yo le he planteado al propio Ministro Punta y a Meiner la necesidad de que urgentemente reconfiguren todos esos ítems en el sueldo básico del docente, porque la tarea nuestra, sindical, va a ser reivindicar, no solamente el FONIT por su historia, sino los logros que tuvo el sector en todo el país, como es cobrar conectividad para poder pagar la Internet y que sea, digamos, de acceso universal y que no sea limitado como hasta ahora y un negocio para pocos. Claro, el tema está ahí en quién es el dueño de Internet o el proveedor y de quién es el kiosco, porque ahí, bueno, han tenido la oportunidad de declararlo un bien de necesidad básica, no me acuerdo exactamente la etiqueta. De acceso público. ¿Eh? De acceso público. Bueno, ahí va. Y fue para atrás lo último que me acuerdo del gobierno anterior, ¿no? Tengo tres preguntas cortitas más como puntapié para después charlar en otro momento, Carranza. No me quiero quedar afuera de estos temas ya que tengo la oportunidad de hablar con usted y sé que le estamos robando demasiado tiempo al titular de Citrae, pero, bueno. Soy el secretario gremial ahora. Fui el titular, pero ahora soy el secretario gremial de Madrid. Secretario gremial, ahí va. No, a raíz de lo que viene contando en general y después le quiero preguntar por dos casos en particular del tema de educación en Chubut, pero ante este panorama, ¿por qué empezaron las clases? ¿Fue más una muestra de apoyo a Torres en su lucha contra Milley? ¿Por qué era una buena oportunidad para mostrar otra vez que no? ¿O el tema del paro estaba agotado, no? Porque eso fue un tema que se planteó. Bueno, son ambas cuestiones que podrían, digamos, analizarse. En principio, como yo te decía, el paro es una medida de fuerza. En realidad, vos, por ejemplo, cuando tomás esa acción, que es una acción constitucional, la fuerza te lleva a que ganás o a que perdés. A ver, si nosotros lo planteáramos en términos gráficos y didácticos, diríamos, cuando vos tirás de una soga y tenés una raya, o vos quedás de un lado o del otro, ¿no es cierto? En el caso nuestro, se fue agotando de manera tal de que no hubo logros con el paro permanente. Y una de las organizaciones que no convocó a paro fue la nuestra, pero no por la conformidad con las políticas educativas de los gobiernos, sino porque considerábamos que es una medida que, digamos, no tenía la consistencia que debía tener. ¿Y eso como gremio no le restaba fuerza a la medida de fuerza justamente del sector sindical? Bueno, vos recordarás que hay una historia. Nosotros, a finales del 2017, empezamos, y yo fui uno de los que venía advirtiendo a nuestro propio sector lo que se iba a dar, que se dio finalmente en el 2018, cuando primero comenzó en una escalada de retraso en la fecha de pago de los sueldos, que hasta el gobierno de Bussi, los primeros gobiernos, el primer gobierno del segundo mandato o el tercer mandato, mejor dicho, de Dan Deves, se pagaba dentro del mes calendario. Después comenzó, digamos, a retrasarse hasta que ya, digamos, se retrasaron el pago de salarios y en el 2018 fue la gran movida de todo el sector, pleno gobierno de Macri, donde incluso hubo ocupación del ministerio, instalaciones, por fuera del edificio y reclamando en las rutas. Allí estuvimos todas las veces, sí. Ahí nos encontramos todos, las expresiones gremiales y docentes en general. Después vino el 2019, en el 2019 nosotros supimos tener prepandemia una de las mejores paritarias por cláusula gatillo. Eso, quien quiera discutirlo con los números en la mano, lo podemos hacer y yo no tengo ningún problema en hacerlo. Sí, quedó en mucha gente esto de acordar a una paritaria que no iban a poder pagar. Bueno, esa paritaria que terminó de pagarse en el mes de mayo del 2020 ya en plena pandemia y con las escuelas cerradas, bueno, esa paritaria tenía el componente que vos acabás de decir. Es criticada por propio extraño de firmar, como se nos decía irresponsablemente, un valor de salarial que no se podía pagar. Yo, ojo, hago la distinción, yo traslado eso pero yo no pienso eso, para mí está bien firmada la paritaria, pero bueno, no sé, después hay otros que no. Esa paritaria permitió que en plena pandemia y hasta el 2021 donde tuvo que venir el Ministro de Educación de la Nación para garantizar un inicio medianamente normal del sistema educativo, si vos revisás los archivos firmamos en Casa de Gobierno, yo en ese momento era el titular del sindicato, firmamos en Casa de Gobierno todos los sindicatos con el Gobierno de Acción y con la presencia de Nicolás Trota el pago de esto que después se legitimó en la paritaria nacional como era conectividad y el sostenimiento de los programas nacionales. Bueno, desde el 2021 para acá se siguieron realizando por otras entidades medidas que fueron perdiendo efectos, pero no porque el sector hubiese ganado, hubiese reivindicado cuestiones que lo beneficiaban, sino porque se perdió la medida de fuerza como una medida de sostenibilidad en el tiempo. Yo te digo esto, Fabricio, si vos tenés una medida, por ejemplo, en otras actividades como es los pilotos de aerolíneas hacen un paro y vos tenías un vuelo programado, a vos te arruina para todo el viaje porque si no te lo reprograman y ese paro es por tiempo determinado tenés que buscar otro transporte, ¿no es cierto? porque no hay vuelo. Bueno, en el caso nuestro el desgaste que fuimos teniendo fue lento, fue a cuenta gotas y lo que dio como resultado fue la digamos, la aparición de las escuelas de gestión privada que tienen los mismos problemas que nosotros y las mismas inconsistencias edilicias, problemas de todo tipo, pero vos fijate que nuestra ciudad de Puerto Madryn fue una de donde más creció el armado y la organización de escuelas privadas por todo este desgaste que yo te mencioné ya año 2022 y 2023 se notó abiertamente año 2023 con un calendario electoral tan prolongado durante el año nosotros acordate que empezamos en abril y terminamos en el mes de noviembre con la elección nacional bueno todo ese escenario fue propicio para que el sector como parte de esta sociedad y bueno cada uno hará su análisis y contestará con sus afectos o su almohada cómo fue legitimando a quienes hoy gobiernan porque finalmente tres oportunidades tuvimos para decirle no a un gobierno anarcocapitalista y finalmente la gente votó esto y a nivel provincial creo que el discurso del gobernador Torres fue el que fue calando en el sector porque su premisa era que comenzaran las clases en el medio en el pleno del mes de enero se promulgó una ley que tuvo la abstención de digamos el peronismo pero tuvo la adición la abstención también de Vasconcelo que es de la izquierda y después por simple mayoría sacaron la aprobación de la ley 143 que es la ley de profesionalización que es un presentismo cubierto que falta reglamentar el artículo 9 que cuando lo reglamenten yo creo que el gobierno va a ir por ahí y lo he han sido poco lo que me han escuchado cuando he dicho que el artículo 9 le da facultad al ejecutivo para ampliar el porcentaje de profesionalización y también le da el porcentaje de reglamentar le da la herramienta de reglamentarlo con una resolución yo creo que estamos en una situación muy crítica hoy por hoy tenemos que trabajar para que el salario se recomponga pero no tenemos que olvidarnos tampoco del contexto que supimos tener y por qué estamos aquí ahora dos cortitas más para cerrar con Carranza que le robamos mucho tiempo ya te las propongo como disparadores para futuras entrevistas pero te quiero preguntar por dos casos a mí hace un montón años que no me llamabas sí la verdad que sí lo que pasa bueno no sé pero ustedes tampoco se comunicaban con nosotros o sí Gerardo nosotros tenemos nuestros propios medios ¿tienen sus propios medios? y sí vos fíjate que esto de la comunicación a través de las redes y del whatsapp y todo eso siempre te acerca hoy en esta era digital a la gente y no siempre por los medios tradicionales que también tendríamos que replantearnos estoy de acuerdo es interesante para hablarlo después nos recontra así bueno te quería preguntar primero por el tema de los equipos de apoyo de EOIATE que ustedes sé que ustedes han seguido el tema y han asesorado sé que ATECH ha hecho una conferencia de prensa está hablando de ese tema son los equipos de apoyo a trayectorias escolares que funcionan en todo Chubut y que el gobierno de Torres quiere cambiarle un poco la regla de juego para simplificar ya le contamos esta historia aquí en la radio y estamos siguiendo el tema pero son varios profesionales de salud mental y de otros palos que bueno ven afectada su fuente de trabajo ya precarizada y que esto podría precarizarlos aún más ¿no? porque es un equipo que atiende las emergencias escolares yendo a las escuelas y ahora parece que el gobierno de Torres los quiere adentro de escuelas específicas cumpliendo horario desnaturalizando lo que fue en aquel momento la creación de estos equipos por otro paradigma a nivel nacional ¿cuál es la postura de Citraed? ¿o tuya? no, no yo no voy a hablar de la postura de Citraed porque no la tenemos lo que sí te puedo hablar es del posicionamiento ¿cómo no la tienen? no, no la tenemos porque en realidad esos equipos no tienen digamos un marco hoy regulatorio en el ámbito educativo son complementarios justamente yo la semana pasada tuve una con los equipos de toda la provincia porque mi disposición gremial estaba si ellos así lo querían mirá te doy dos cuestiones para analizar primero esos equipos primero y principal deberían ser de una relevancia y una importancia por parte del gobierno para contener y trabajar la situación difícil que afrontan los adolescentes los docentes los equipos directivos y una muestra de lo que te digo es lo que pasó en la escuela 752 de Rawson ¿sí? ¿por qué digo esto? porque quienes coordinan o buscan lavarle la cara a esos equipos se olvidan de que en realidad esos equipos tienen la situación que vos mencionaste por ejemplo la mayoría son por comisiones de servicios lo que también yo se los planteaba directamente a ellos por eso te lo puedo decir a vos ha digamos generado una debilidad en el armado de estos equipos porque han sido prenda de la voluntad política de quienes conducen en el Ministerio de Educación respecto a renovar o no las comisiones de servicios de los cargos de base de los que integran esos equipos interdisciplinarios y la otra es aquellos que tienen desde hace mucho tiempo las cátedras que ahora le quieren cambiar el tiempo laboral y que no lo van a poder hacer yo te digo nosotros tenemos afiliados del EOAT de Madrid y no lo van a hacer porque en realidad no están en condiciones de regular cuestiones laborales es decir esto ya se habló hace mucho tiempo la ventaja es que tenemos algunos dirigentes que hemos transitado años desde que hemos fundado el sindicato y todo que eso también lo quieren limitar es la capacidad de poder saber qué pasó en otros tiempos yo les planteaba que hoy por hoy quien conduce la coordinación que no recuerdo el nombre si plantea lo que planteó para poner en crisis esos equipos bueno no debería durar un minuto más en el cargo porque hoy más que nunca necesitamos que esos equipos interdisciplinarios estén abocados a contener a una sociedad que ya ha dado muestra del dedo de oro y hemos tenido que lamentar víctimas de suicidios crisis de distintos tipos de abusos en las escuelas y que deberían tener digamos un trabajo y una flexibilidad para estar en casa de las instituciones cuando son requeridos y deberían tener todos los medios para hacerlo lamentablemente también ellos tienen que asumir su digamos responsabilidad en cuanto a no quizás involucrarse en la cuestión laboral creer que era algo digamos incompatible con su tarea y esto los hace los cambios cuando se quieren realizar en este tiempo de la forma como lo quiere encarar la nueva corrupción y la última por lo que no está perfecto está perfecto después veremos cómo sigue y bueno esto que parece tener o necesitar un tipo de solución política o negociación política para resolverlo la última tiene que ver con el justamente la relación con el ministro punta que usted mencionó como que acá noté que tiene diálogo qué pasa o qué opinión tiene respecto del docente Bruno Sanzi denunciado en diferentes oportunidades un hecho que sacudió acá a Puerto Madryn por la vinculación con la muerte dudosa en palabra de la fiscalía de una estudiante y que según denunció el diputado que usted mencionó Vasconcelos en legislatura evitaron interpelarlo a punta sobre Sanzi parece que punta tiene algún vínculo con él y hasta ahora no demuestra otra cosa que querer protegerlo estoy tratando de decirlo con pinzas para no ofender a nadie ¿no? ¿tiene alguna opinión definida usted o el Citrae? No, no yo cada vez que hago declaraciones excepto que haya una decisión institucional me hago cargo de mis manifestaciones ¿no? Mirá lo primero y principal que te digo yo a punta lo conocí por primera vez el 10 de octubre cuando nos visitó siendo ya elegido por el gobernador para conducir los destinos de educación la verdad es que en esa charla fue abocada a la cuestión educativa más de dos horas en la sede nuestra en Madrid no me generó digamos expectativas y se lo hice saber a él y al propio gobernador después lo serví para cuando asumió y recién en el mes de enero pude tener las primeras reuniones esta es la cuarta reunión que he tenido con él institucional y me parece que es una persona con experiencia que está abocada a trabajar digamos políticamente cuestión que para mí es básico que quien esté en un cargo como ministro de educación tenga la dimensión política Fabricio porque lo que menos necesitamos es un docente que no asuma esa condición ¿sí? por eso hemos sabido tener encargos de gestión a personas que no son docentes como el anterior ministro porque la verdad que cuando han estado docentes a cargo de educación que defienden el estatus corporativo este ha sido difícil para el sistema educativo y ustedes lo saben eso que no lo estamos viviendo lo estamos sufriendo desde 2016 el desfinanciamiento de esta institución para mí adrede pero eso es otro otro cantar bueno veremos entonces en ese sentido en ese sentido lo que yo he visto del ministro Punta es que para mí él asume la la cuestión política de la gestión en educación con relación a Sanzi para mí no debería estar en un minuto más si a mí me tocara llevar adelante una defensa laboral no lo haría me negaría porque creo que hay suficientes denuncias como para que no esté en el sistema educativo por menos pero por menos han expulsado a personas elegidas como vos recordarás que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación cuando más se expulsó por el hecho que había sucedido en tiempos de reuniones virtuales y vos no te explicás cómo hoy en los distintos ámbitos sin lastimar el debido proceso y el legítimo derecho de defensa por menos hay cuestiones que lastiman al conjunto del sistema educativo no digo a los a los docentes porque los docentes como cualquier trabajador tenemos el derecho a defendernos y a tener nuestra representación gremial en pluralidad pero para mí no debería estar ni un minuto más si no hay ninguna justificación administrativa para sostener a personajes que hoy realmente le han hecho mucho daño al sistema educativo en general porque convengamos que esta persona también es docente universitario y también la universidad tendrá que hacerse cargo del componente que tiene digamos como parte del estado docente linda charla la seguimos en cualquier momento Carranza abrazo grande abrazo saludos Gerardo Carranza secretario gremial de Citraed Puerto Marín sobre el paro docente y cómo se va a sentir acá en Chubut escuchando y cómo se va a sentir y cómo se va a sentir